SENSE 10, Centro Educativo de Nivel Secundario. ¿Querés conocer alumnas y alumnos del SENSE 10? Te los presentamos. Me llamo Tomás Peric y juego rugby en mis tiempos libres. Para terminar de estudiar y poder seguir una carrera. Me siento bien. Cuando termine quiero seguir la carrera de gastronomía. Que venga, que estudie, que termine para tener algo. Tomás Pudo. Vos también podés. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!